El interventor del hospital, Raúl Orejuela Bueno, presentó informe ante el Consejo Municipal, donde se evidenció que se están tomando las correcciones necesarias para los vacíos financieros y administrativos que suscitaron esta intervención solicitada a la Superintendencia de Salud. El balance que se presenta, pues podemos decir que la viabilidad del hospital está a la orden del día, estamos haciendo los ajustes necesarios en cuanto a la sostenibilidad financiera para garantizar que el hospital continúe prestando los servicios como lo ha venido haciendo y asumiendo con toda la calidad y con toda la oportunidad el servicio de urgencias para el municipio de Palmira en la sede de San Vicente de Paul. Los errores encontrados han generado alguna clase de traumatismos en el hospital San Vicente de Paul, ya que las urgencias de ambos hospitales se atienden en esta sede. Algunos concejales manifestaron la preocupación al escuchar de parte del agente interventor que los informes presentados antes del mes de marzo no eran del todo creíbles, lo cual generó duda en los informes actuales. El mismo gerente interventor manifiesta que la información no era confiable. Entonces yo le decía y le manifestaba en el desarrollo de la sesión en el punto respectivo que si esa información no era confiable era una situación compleja porque es que los informes anteriores demostraban que el hospital Raúl Rojo era bueno encontrar unas situaciones diferentes a las del San Vicente de Paul. Yo creo que como conclusión hoy se le ha invitado al secretario de Salud Municipal, al gerente de interventores, hacia dónde apunta la intervención, si vamos hacia una fusión o una liquidación. Yo creo que dentro de esta primera fase lo que se busca en la intervención es salvar las respectivas instituciones de salud, llámese Hospital Raúl Rojo de San Vicente de Paul. Esa intervención iría hasta el mes de diciembre según lo acordado, mas es un tiempo incierto teniendo en cuenta las problemáticas a subsanar entre los hospitales que decidirá si hay una fusión con el San Vicente de Paul o una liquidación de ambos hospitales para formar una empresa social nueva.